La ciudad de Buenos Aires era el marco en el que se iba a disputar la semifinal entre Argentina y la República Checa. Las expectativas eran muy altas en Argentina. Los locales estaban invictos en el Parque Roca. Juan Martín del Potro era duda por unas molestias en la muñeca izquierda, pero llegó a tiempo para defender a su país ante el veterano Radek Stepanets. El Potro no mostró síntoma alguno de su lesión. De hecho, se llevó los dos primeros sets, gracias a algunos golpes realmente duros. La bola de partido no tardó en llegar. Del Potro iba a dar el primer punto a Argentina. En el segundo partido, Juan Mónaco tenía un desafío de los grandes. Se medía a Thomas Verditsch, semifinalista en el abierto de Estados Unidos. Verditsch corroboró ese nivel que se esperaba de él con un muy buen primer set. El primer set, la República Checa. Pero espoleado por un público local entregadísimo, Juan Mónaco igualó la contienda. Y en la grada, Diego Armando Maradona lo vivía con esa intensidad que acostumbra. El partido se fue hasta el quinto set. Territorio para los elegidos. Ganó Thomas Verditsch, todo igualado al término del primer día. Segundo día, Parque Roca. Ambiente festivo de carnaval. Y los checos ponían toda la carne en el asador. Verditsch y Stepanetsch a jugar. Argentina formaba con Eduardo Swank y Carlos Berloc. A pesar de la pasión de los hinchas locales, el duelo tuvo un único gobierno. El dúo checo mandó en los primeros dos sets. Y la tercera manga también cayó del lado checo. Los centroeuropeos viajaban al día decisivo con una ventaja de 2 a 1. Y llegó el domingo. Era el turno del argentino Carlos Berloc en individuales. Era el partido más importante de su carrera. Berloc tenía que mantener vivos los sueños de toda una nación. Y por si fuera poco, el rival era Thomas Verditsch. Y es que Del Potro había tenido que apearse de la eliminatoria por esas molestias de muñeca que ya había sufrido el viernes. Verditsch rayó a un gran nivel y se llevó con comodidad los dos primeros sets. Y pese al coraje del argentino, la clase de Berditsch terminó prevaleciendo. El checo cerró el encuentro en tres sets. La República Checa se clasificaba así para la gran final de la Copa de Ibis.